El jefe regional de los servicios educativos en Costa Grande, Cristina Loaes Hernández, aseguró que luego de los reportes y revisión de las condiciones en las que se encuentran los centros de trabajo que están en responsabilidad del Estado, se procedió a levantar un censo y radiografía final de lo que se tiene. Además, dijo que la mayoría de estas escuelas está trabajando de manera normal, con limitaciones porque en la mayoría se perdió todo. Hasta ahorita tenemos un reporte preliminar, que sí podemos dar la información sobre lo que tenemos. ¿En preescolar? En preescolar tenemos cinco zonas escolares, de las cuales tenemos trabajando 37 escuelas, las que no están trabajando, los jardines son siete, alumnos afectados por falta de atención son 198, jardines con daños dos. Lo que es preescolar. ¿En primaria? En primaria tenemos ocho supervisiones escolares, de las cuales tenemos 63 escuelas, 23 escuelas que no están laburando por las mismas causas, alumnos sin clases 1903, y escuelas con daño 21. ¿En los casos de telesecundarias, profesor? En telesecundarias. En telesecundarias tenemos ocho zonas escolares también, las escuelas que están laburando son 68, las que no laburan son 23, alumnos sin clases 487, escuelas con daños hasta ahorita las que tenemos reportadas son 21, con dos albergues. Vuelvo a insistir, ese es un reporte que quiero preliminar, todavía no tenemos el reporte definitivo, porque vamos a pensar que no tenemos aún contacto con todas las escuelas, y también pensamos que en las lluvias aún no se alejan totalmente. Claro, ¿los daños se concentrarían más, profesor, en la zona media y alta de la sierra? Tenemos los daños más severos en la sierra, específicamente lo que tenemos reportados en la sierra de Toyac, es lo más grave, donde tenemos ya reportados daños y cifras alarmantes, pero sí, los daños más fuertes están en la sierra. ¿Los daños son a la infraestructura, es decir, a los salones, a las aulas? Sí, sí, tenemos escuelas totalmente dañadas, que esa es una congoja que tenemos, porque no tenemos dónde vamos a albergar a esos alumnos, completamente dañadas. Aparte del equipo de cada una de las escuelas. No, todo lo que eso incluye adentro. ¿Hay alguna alternativa que ya les ha mandado la Secretaría de Educación para el apoyo? Bueno, el ofrecimiento viene a nivel federal, que trasciende a nivel estatal, y con ello nuestra Secretaria de Educación, la maestra Silvia Romero, de que se está dando atención urgentísima, urgentísima se está teniendo la demanda de atención en las escuelas dañadas. Tenemos el ofrecimiento de que esas van a ser reconstruidas, es del dominio público que algunas áreas de personas, de habitantes, van a ser trasladados a otro lugar, van a ser reubicados. Con todo esto, pues vamos a pensar que la atención que podamos brindar va a ser difícil ahorita, porque aún no tenemos ni siquiera el reporte de adónde vamos a trasladar esas escuelas que están completamente dañadas o tapadas, como el caso de La Pintada. Loaes Hernández aseguró que en este momento se están haciendo las gestiones pertinentes para que las escuelas se vuelvan a equipar, pero es importante señalar que se sigue trabajando. ¡Gracias!